Buenos días, ¿cómo está, estimado? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta. El señor vicepresidente de la República, que está encargado de la salud del país, anoche estuvo en diferentes hospitales de la ciudad de Guayaquil, y entre ellos el hospital del IES Teodoro Maldonado, no el de los sellos, pero están dentro de la misma institución. Y él indica que tanto los hospitales del IES como los del Ministerio de Salud realmente están sin equipos. Al director general del IES le ha pedido que, por favor, revise los hospitales y los equipes. Hablando del IES y del hospital suyo, el del Ceibos, ¿en qué condiciones está? Bueno, siempre vamos a recibir a las autoridades nacionales, el segundo humanatario constitucional del país, en una visita en nuestra casa de salud. Nuestros equipos al momento se encuentran cooperativos. Nosotros portamos con tomografía, con resonancia nanométrica, otros sonidos, radiografías, que son exámenes de apoyos tecnológicos que los pacientes necesitan dentro del contexto de una atención médica, tanto para atención de pacientes COVID como pacientes no COVID. Hay que hacer preparaciones y mantenimientos con un cronograma de todos los equipos, efectivamente, pero al momento la operatividad en nuestro hospital existe. ¿Operatividad en el hospital de ustedes? ¿Y en general, Dolores, el IES? Bueno, las otras casas de institución tendrán sus autoridades que deberán responder por sus sistemas o departamentos de exámenes de apoyo. Realmente, bajo dirección técnica del hospital de los Ceibos, puedo hacer referencia del hospital al cual dirijo o represento. Ahora, hablando de UCI, perdón, de UCI ciclógico y de COVID, 18, 18 para las 8. ¿Hay disponibilidades de camas UCI para pacientes COVID? La unidad de cuidados intensivos, nuestra unidad de cuidados intensivos COVID, cuenta con 40 camas. Y al momento existe una ocupación por encima del 90%. Específicamente tenemos cuatro camas en este momento disponibles para el ingreso de pacientes críticos COVID-19, que requieran un soporte ventilatorio, un soporte metabólico, un soporte hemodinámico mucho más avanzado que el área de hospitalización y que el área de emergencia. Ahora, doctor, abastecimiento de medicamentos e insumos para tratar esta pandemia, ¿cómo está de hecho hospital? Durante los últimos meses es de conocimiento nacional que el país ha tenido un desabastecimiento de medicamentos para sedación. Los fármacos para sedación son fármacos que se utilizan para inducir al coma a un paciente que va a ser sometido a una ventilación mecánica invasiva, es decir, que va a ser conectado a un respirador artificial. Es algo coayuvante o un soporte para el manejo del COVID-19. No es un fármaco que se usa para manejar directamente, sino indirectamente. Nosotros en las últimas tres semanas, mediante la gestión administrativa del hospital, hemos podido tener ya la adquisición de fármacos para sedación y fármacos para relajación neuromuscular, que son indispensables para manejar un paciente COVID en estado crítico. El abastecimiento al momento de fármacos en nuestro hospital está por encima del 87%, y el abastecimiento de dispositivos o insumos médicos está por encima del 90%. O sea que en dicho hospital faltan 16 minutos, 16 para las 8. En el hospital del IES de los Eibos, un paciente que no tenga COVID, sino cualquier otra enfermedad, tiene toda la garantía que tiene toda la medicina necesaria y la atención completa. Nuestro hospital, desde marzo del 2020 hasta la cualidad, ha presentado muchos cambios organizacionales, culturales, operativos, lo cual nos ha permitido diferenciar en un hospital COVID y no COVID. Y siempre, todas las estrategias que realicemos como institución es para garantizar la atención de pacientes COVID y pacientes no COVID. Nosotros atendemos los dos grupos de pacientes actualmente bajo un sistema diferenciado, flujos diferenciados entre ambos grupos de pacientes en todo nuestro hospital. Tenemos un sistema operativo, sistema de salud, un flujo de ingresos, de ingresos de pacientes, tanto para COVID como para pacientes no COVID. 15 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Rodolfo Ceballos Barcia, director técnico del Hospital del Norte, el Hospital del Norte IES, los Eibos. Dicho hospital, ¿camas para cuántas personas? Nuestro hospital actualmente tiene una disponibilidad de 400 camas, tanto para pacientes COVID y no COVID. Aquí viene la diferenciación, la segmentación. Un aproximado de 200 camas para pacientes COVID, 200 camas para no COVID. Uso el número aproximado porque puede ser más o menos 2, dependiendo de la necesidad diaria. Al momento, la disponibilidad para pacientes COVID está por encima del 60% de las 200 camas. Sin embargo, en nuestro hospital no COVID, la disponibilidad está por debajo del 20%. Esto puede, obviamente, dar una reseña que el aumento de la fluencia de pacientes responde a enfermedades diferentes al COVID-19. Esa es la demanda actual que presenta nuestro hospital. Sin embargo, nuestra emergencia continúa atendiendo pacientes o casos probables, sospechosos y confirmados de COVID-19. Es un hospital grande, 400 camas. El Teodoro Maldonado, ¿cuántas camas tiene, doctor, si usted conoce? Son hospitales de más de 500 camas. Estamos hablando de camas sensables. Cuando hablamos de camas sensables, son camas donde se realizan instancias hospitalarias, es decir, camas de hospitalización. No estamos sumando las camas de unidad de cuidados intensivos, camas de quirófano, de emergencia, que corresponden a camas no sensables. Los dos hospitales son hospitales de más de 500. Ok. Grande. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Una pregunta en el hospital de Líez de Los Seibos. Cuando vienen pacientes fuera de la ciudad, ¿los pacientes, los familiares, tienen donde albergarse o no? Nuestra casa de héroes fue una motivación para todo el personal de salud y operativo del hospital que se encuentra afuera de las instalaciones hospitalarias para el descanso personal que realizan guardias y turnos. Debido a su gran disponibilidad de 80 camas, fue realizada una segmentación para tomarlo como albergo hospitalario. Casa de héroes, albergo hospitalario. En este lugar llegan familiares de pacientes que se encuentran no solamente fuera de la ciudad, sino también dentro de la ciudad, pero en sitios extremos que se les hace muy complicado acudir al hospital. Entonces, ellos tienen la total disponibilidad de poder acceder a este servicio, que no solamente es para descanso, también este servicio, este lugar, este albergo hospitalario, cuenta para baños, cuenta con un lugar para alimentación y entretenimiento. ¿Todo esto tiene un costo para la persona que lo utiliza? No, es totalmente gratuito, totalmente gratuito. Eso no lo sabíamos. Teodoro Maldonado no tiene eso. El hospital Toro Maldonado, Carlos, según tengo entendido, también cuenta con un albergue hospitalario. Nosotros tenemos la suerte de contar con esta casa de héroes, con 80 camas, 80 espacios, inicialmente diseñado para el descanso personal de la salud. Pero debido a su baja ocupación, como autoridad del hospital, decidimos transformarlo en un albergue hospitalario. Una parte de esta casa de héroes, basado en la necesidad que contaba nuestra institución, alberga familiares que se encontraban pernoctando alrededor del hospital, hicimos un análisis social, mediante trabajo social, mediante comunicación, mediante epidemiología, para tratar de ver los principales sitios de dónde venían estos pacientes y la fluencia, para tratar de brindar. Este es totalmente gratuito para la comunidad. Bueno, interesante. Miren, no lo sabíamos. Felicitaciones. Diez minutos para las ocho de la mañana. Diez para las ocho. El doctor Rodolfo Ceballos Barcia, director técnico del hospital del IES Los Ceibos. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista, diez para las ocho. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Ceballos. Usted decía que la operatividad en el aspecto de equipos del hospital de Los Ceibos está al cien por ciento. ¿No hay equipos dañados? ¿Hay equipos en relación de mantenimiento? ¿Nada más? No, no, la operatividad no se ha hecho referencia al cien por ciento. He hecho referencia que al momento contamos con todos los exámenes o todos los equipos de apoyo tecnológicos que requieren pacientes. Tenemos equipos en mantenimiento, pero sin embargo hay otro equipo que suple la misma función. Y tenemos un cronograma de mantenimiento que se realiza en todos los equipos, en todos los equipos tecnológicos, usualmente en todas las instituciones. Pero al momento nosotros contamos con todos los exámenes y apoyo tecnológico para poder realizar estudios que se encuentran dentro del contexto de una atención de pacientes COVID y no COVID. ¿Esa revisión, mantenimiento de los equipos está en función de su periodicidad? ¿No tiene ningún tipo de problema inconveniente, doctor Ceballos? Al momento los procesos están continuamente ejecutándose para el mantenimiento de los equipos, más que nada el área de imagen, ¿no? Haciendo referencia al tomógrafo, al resonador, al ecógrafo, a los equipos de rayos X, ultrasonidos, si son equipos que bajo un cronograma que no afecte la atención de los pacientes, si reciben un mantenimiento. Y asimismo hay otros equipos que demandan un mayor tiempo de mantenimiento, ya son días o semanas, para lo cual siempre existe la operatividad de un equipo alterno para que no afecte la atención de los pacientes. Pero no tenemos el 100% de los equipos disponibles. Pero sí tenemos todos los equipos o una medida alternativa estratégica para poder brindar atención a los pacientes. En buen romance, se podría mencionar que todos los exámenes que se tienen que practicar en el aspecto médico que están garantizados por parte del hospital del IES, CEIBOS, se practican, se realizan sin inconvenientes, en definitiva. Bajo el plan médico funcional, bajo la cartera de servicio, como un hospital asignado de segundo nivel, sí, nuestro hospital está asignado en una categoría de segundo nivel. Efectivamente. ¿Qué significa la relación de segundo nivel, mi querido doctor Ceballos? El segundo nivel es un hospital general. Nuestro hospital es el hospital general de Norte de Guayaquil, y tercer nivel es un hospital de especialidades. Sin embargo, nosotros encontramos con 32 especialidades y subespecialidades. Es decir, que nuestro hospital nos permite, a pesar de ser de segundo nivel un hospital general, ampliar una cartera de servicios que corresponde a segundo nivel. Es decir, su hospital de segundo nivel con cartera de servicio ampliada de tercer nivel en algunas especialidades y subespecialidades. Hay una suerte de combinación, entonces bien podríamos decir hospital general, con especialidades específicas establecidas claramente. Usted hablaba también que la relación de insumos y fármacos está arriba del 87 y 90%, dependiendo de los casos. ¿Qué podríamos decir está mal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Hospital Los Ceibos, si cabe la expresión, mi querido doctor Ceballos, usted como director técnico? Bueno, nuestro hospital se encuentra abastecido. Nuestro hospital mantiene un flujo continuo de atención a pacientes, tanto mediante la emergencia, mediante los departamentos de consulta externa, y mediante un sistema de red integral de salud pública que permite aceptar pacientes de otros hospitales. Al momento se puede constatar dentro de las instalaciones, que nosotros hacemos entrega de fármacos de manera presencial, y asimismo de manera asistida a los pacientes que no quieren acudir y que tienen una enfermedad crónica, como hipertensión o diabetes, y que ya son pacientes de nuestra institución, nosotros nos garantizamos para que ese paciente reciba la medicación y que no se afecte su salud. Porque eso también hemos visto en el transcurso de la pandemia, que los pacientes diabéticos, hipertensos, han abandonado el tratamiento, muchas veces por temor por acudir a instituciones, por temor a contagiarse de la enfermedad, prefieren quedarse en sus domicilios. Pero esto puede ser o empeorar su estado clínico de base, y obviamente acudir al hospital cuando ya tienen una complicación irreversible de su enfermedad crónica. Al momento nosotros estamos haciendo la entrega de medicación presencial y coordinada mediante un sistema que acude a los domicilios de los pacientes para que no falte la medicación, bajo su tratamiento específico. Siempre es bueno escuchar las versiones de lado y lado, mi querido doctor, y nos alegramos en esta suerte de radiografía que usted está haciendo como director técnico del hospital, y es los ceigos, que el hospital está abastecido, que está operativo, que no tiene mayores inconvenientes, mayores problemas. Licenciado Arroba, continúe usted. Muchas gracias, economista. Mire, doctor, una última pregunta que nos envía un oyente aquí. Nos dice lo siguiente, espera ese ratito, a ver si me fue, ¿dónde está? Aparecete por aquí. A ver, dice lo siguiente. ¿Dan certificado de autorización para vacunas COVID a señoras embarazadas? Hasta el momento nuestro hospital ha sido autorizado como centro de vacunación para personas sanitarias. Nosotros no hemos todavía integrado una gran vacunación comunitaria. y nosotros brindamos certificado a aquellos funcionarios de la institución o del IES o del Ministerio de Salud Pública que han sido vacunados dentro de nuestra institución, porque de esa manera lo podemos garantizar. Está escrito en la historia clínica y se puede emitir el certificado correspondiente acerca de la inmunización recibida. Ya, o sea, autorización, no, eso es otra cosa. La autorización para que se vacunen. ¿A autorización? ¿A autorización? Al momento, hay alta demanda de emisión de certificado, que no es autorización, es un certificado. Todo paciente puede venir a un chequeo cuando tiene una enfermedad crónica, porque lo más aconsejable cuando va a acceder a un sistema de inmunización o vacunación es que sus enfermedades crónicas se encuentren controladas, se encuentren estabilizadas. Si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, que sus niveles de glucosa se encuentren normal en la sangre y que no tenga mayores complicaciones en el momento de adquirir la inmunización. Nosotros realizamos ese chequeo y asimismo emitimos un certificado que ese paciente es portador de las enfermedades que son encontrados después del contexto de evaluación clínica. Este certificado le piden en muchos centros de vacunación para acceder en un rango de edad específico que esto lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Efectivamente, en nuestro hospital, en consulta externa, en la área de consulta externa, realiza chequeos de enfermedades crónicas y la emisión del certificado es inmediata después de la atención médica. No es una autorización. El único que autoriza para recibir la vacunación es el usuario, es el paciente, es la persona. Bueno, nosotros podemos garantizar que ese proceso de inmunización se lleve de la mejor manera. Mire, el señor dice, mi esposa puede vacunarse, pero el certificado lo venden aparte. El IES no da, según la ginecóloga. ¿Así funciona esto? Hay algunas enfermedades. Nosotros tenemos la consulta externa, la disponibilidad para adquirir una cita está dentro de los primeros 10 días. Es decir, que el funcionario que desee tomar una cita en nuestro hospital, en las principales especialidades, bajo un correo o bajo asistencia directa al departamento de admisiones, no tiene más de 10 días de espera para que esta cita se dé. Obviamente, si es mediante consulta externa, si requiere que sea valorado por emergencia, será atendido en el mismo momento que acuda al departamento de emergencia. Nosotros emitimos y estamos en toda la obligación de la constitución pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atender al paciente y el certificado de las enfermedades. No es un favor que le realizamos al paciente, es nuestra obligación como médicos garantizar que el paciente tenga, así como todos los fármacos para su enfermedad, que también tenga un sustento de la enfermedad que tiene. Y no solamente un certificado, el paciente tiene acceso a su historia clínica, que es algo legal, la puede solicitar. El paciente puede tener acceso a un informe médico de su enfermedad crónica. El paciente puede pedir en el servicio de atención al afiliado cualquier documentación que se requiera y que esté dentro del sistema AS-400. Al momento total, al menos desde la dirección técnica, no se han encontrado y no ha llegado ningún tipo de denuncia de este tipo de irregularidades por venta de certificados médicos dentro de nuestra institución. Ok, doctor. Le agradecemos mucho y le dejamos con las últimas palabras a las 8 de la mañana y un minuto al doctor Rodolfo Ceballos Barcia, director técnico del Hospital del IES Los Seisbos. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Nosotros como institución pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre estamos prestos a responder todas las inquietudes que tenga la comunidad, la ciudadanía. Y asimismo nosotros pedimos a toda la población mantener las medidas preventivas de bioseguridad, de distanciamiento, a no bajar la guardia. Creo que estamos dando pasos importantes desde el Ministerio de Salud Pública hacia todos los hospitales del país. Estamos dando pasos importantes, pero este nivel solamente puede ser sostenido o solo puede tener un nivel de sostenibilidad marcado por la comunidad, por la comunidad, por el padre de familia, por la madre, por los hijos. Mantener el orden, no bajar la guardia.